El negociador jefe de la UE para el Brexit, Michel Garnier, recibió el discurso de la primera ministra británica con entusiasmo moderado. Tras agradecer el espíritu constructivo de May en una serie de tweets, criticó la falta de precisiones de los negociadores británicos sobre las consecuencias concretas del discurso de la primera ministra. En el mismo sentido, el presidente de Francia agradeció el tono aperturista de May, pero recordó las líneas rojas para avanzar en la desconexión del Reino Unido del bloque comunitario. Tenemos unas pautas muy claras antes de seguir adelante. Hay que aclarar cosas sobre los ciudadanos de la UE, los términos financieros de la salida del Reino Unido de la UE y la cuestión de Irlanda. Si estos tres puntos no se aclaran, no podemos avanzar en el resto. Mucho más crítico se mostró Nigel Farage, ex líder del partido por la independencia del Reino Unido, que tildó de patético el discurso de May. Su visión es que dejemos la UE, pero lo hacemos solo en nombre. Seguimos en todas las estructuras actuales y todas las áreas de integración cambiarán solo de denominación. Yo he votado a favor de que podamos ser competitivos, libres de las leyes europeas, y May no muestra ningún deseo ni visión de ser el tipo de líder que necesitamos. El líder del opositor partido laborista, Jeremy Corbyn, por su parte, lamentó que la jefa del Ejecutivo británico siga usando como moneda de cambio en las negociaciones sobre el Brexit a los comunitarios que residen en el Reino Unido.